La Casa de la Cultura Blas Infante de Coim acogió el sábado por la noche la actuación del grupo Embusteros. El grupo cordobés repasó las canciones de su nuevo disco que lleva por nombre La Verdad y que hizo vibrar a los asistentes. La banda sumó a su potente sonido rockero la madurez conseguida tras incontables conciertos en los escenarios más importantes de la geografía española durante este verano. Somos Embusteros, venimos de Córdoba, hacemos rock al fin y al cabo, música para todo el que nos quiera escuchar y estamos presentando nuestro segundo disco que se llama La Verdad por toda España y es para nosotros un orgullo y un placer que hayan contado con nosotros. Ayer estuvimos en Granada y bueno, ahora ha terminado la temporada de festivales y bueno, hemos estado en el Sonorama, en el Festival Gigante, creo que de momento es un terreno de juego donde nos sentimos cómodos, la verdad que sí. Este concierto ha sido organizado por la asociación Concierto Siglo XXI que retomaba su actividad de conciertos de la temporada con este de Embusteros. La intención del colectivo es la de ofrecer una oferta variada de música en directo en COIN los fines de semana. Sí, y aparte para mover el tema de la música en COIN, diferente tipo de música y que la gente se mueva. El siguiente concierto que tenemos preparado es de un grupo de versiones de 091 y del POD y ROBE Español, es en el Club de Mojau en la organización Miravalle, se llama Otros como yo, es el día 18 de noviembre, sábado, y 5 euros la entrada, un precio simbólico para cubrir gastos y demás y es un grupo también de muy buena calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!